Música Música Un uniformado Música Música y ahora están muertos ¡Suscríbete al canal! ¡Un cazador! ¡Un rezagando! ¡Rezadero! ¡Atención! ¡Lo matemos! ¡Cazador! ¡Atención! ¡Un rezagando! ¡Rezadero! ¡Atención! ¡Rezadero! ¡Atención! ¡Un rezagando! ¡Un rezagando! ¡Un no menos de qué preocuparnos! ¡Un cazador! ¡Atención! ¡No! ¡Un cazador! ¡Un rezagando! ¡Un cazador! ¡Un rezagando! 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 ¡Un rezagando!